El director nacional del INJUB, Gonzalo Preus, explicó que esta iniciativa se aborda con la CONADI. Admite que no existen indicadores y no manejan información sobre lo que sucede con los jóvenes de los pueblos originarios. Por lo mismo, llevarán a cabo programas ciudadanos que les permitan trabajar con ellos y solucionar los problemas que puedan encontrar. Este beneficio se da de dos maneras, digamos. Primero el beneficio interno para los jóvenes y para la región, que es permitir un espacio de saber efectivamente qué es lo que está sucediendo con ellos. Con esa información nosotros la vamos a entregar evidentemente a la Intendencia, al Gobierno regional y a las municipalidades para que ellos también puedan tomar planes de acción en función de esa información. Y lo segundo es que nos va a permitir a lo largo de Chile conocer la realidad de los jóvenes. No existe una política pública en el área joven respecto a los pueblos originarios. Tal vez este va a ser el puntapié inicial para con estos indicadores generar una política pública. De hecho hay agrupaciones o también que no han llegado de repente al fin que ellos necesitan como pueblo originario. Incluso acá hay asociaciones, por ejemplo la CONADI, que también imparte que son cosas para los pueblos originarios, pero creo que esta sede, este departamento que se va a abrir aquí a futuro, para los pueblos originarios va a ser mucho más provechoso porque va directamente a los jóvenes. El departamento será inaugurado en las próximas semanas y estará implementado en primera instancia en las ciudades con mayor cantidad de jóvenes de pueblos originarios. Esta decisión fue anunciada mientras el director entregó casi 11 millones de pesos a cinco agrupaciones ganadoras de fondos para la realización de sus actividades. ¡Gracias!